Al inaugurar el ciclo escolar 2017-2018, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se realizarán pruebas piloto del nuevo modelo educativo. Hoy queremos realmente que la niñez aprenda a aprender, no solo que memorice los conocimientos, sino que aprendan a aprender en el aula y fuera del aula. Y este modelo estará en este ciclo escolar entrando en una etapa de prueba, de prueba como ya lo explicó el secretario en distintos ámbitos de lo que es el nuevo contenido educativo, el contenido pedagógico. Se habrá de probar a lo largo de este ciclo escolar en varios ensayos piloto en distintas partes del país para probar ese modelo que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. El Ejecutivo Federal indicó que su administración tiene como objetivo fundamental llevar a todas las escuelas del país una educación con calidad. Y lo que queremos es que en todo el país, en todas las escuelas de México haya una educación que les dé precisamente esas herramientas que les permitan a ustedes construir su historia de éxito, su propia historia de éxito. De eso se trata. Por eso hemos trabajado, por alentar las libertades individuales, para que cada quien a partir de su propio talento, de su capacidad y de sus habilidades, encuentre un espacio de realización personal. Acompañado de los secretarios de Educación Aurelio Nuño y de Economía Ildefonso Guajardo, el presidente Peña Nieto reiteró la inversión sin precedentes que se lleva a cabo en infraestructura para este sector. Antes del 2012, en las dos administraciones anteriores, en 12 años, se invirtió en infraestructura educativa 20 mil millones de pesos. La inversión que este gobierno viene realizando, y de aquí al final de la misma, será una inversión, repito, sin precedente. 80 mil millones de pesos invertidos solamente en infraestructura educativa, en poner las escuelas al día y con buenas instalaciones. Esta inversión nos va a permitir prácticamente que la mitad de las escuelas que estaban más deterioradas puedan estar en condiciones óptimas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.